Hace tiempo que no puedo seguir mi voz Y yo voy recordando lo que tú no hubiese sentido Hace tiempo que no brinco a mi sonido Porque mi alma voy a armar loco No hay dos días sonora muy distinta Hace tiempo que no puedo seguir mi voz Y yo sigo en ocho y en tu amor Eres un chico que eres tanto a mi piedra Viva en el alba tanto ruso Y yo sigo en ocho y en tu amor Y yo sigo en ocho y en tu amor Y yo sigo en ocho y en tu amor Y yo sigo en ocho y en tu amor Y yo sigo en ocho y en tu amor Y yo sigo en ocho y en tu amor No te quiero ni te ruego que me quieras, solo quiero que te escuche en mi lugar. No te quiero ni te ruego que me quieras, solo quiero que te ruego que me quieras, solo quiero que te escuche en mi lugar. No te quiero ni te ruego que me quieras, solo quiero que te escuche en mi lugar.